bienvenido colega al canal del nota siéntate acoplate y ponte cómodo ya sabes que esta es tu casa hoy tenemos un vídeo relacionado con samsung dauda y el papel que ha hecho en el francia pero recordad las movidas de los streamings y esas cosas que las calidades bueno yo he hecho lo posible por tener las mejores imágenes y analizarlas aquí con vosotros así que vamos a ello pero antes recuerda ya sabes me gusta suscríbete campanita porque el canal del nota mola no digo yo lo dice además os digo una cosa hay sorpresa al final del vídeo quedaros porque os vais a llevar una sorpresita de las mías y ahora en tu canal de confianza vamos a ver esas imágenes que hemos recopilado incluso he metido ya de por medio para verlas un poquito mejor comparaciones samsung dauda en solitario y muchas más cosas que se han retransmitido pero bueno hay que captar y recopilar dar las gracias también a mi colega jesús juiz debéis que lo podéis seguir en instagram que siempre está al pie del cañón con las noticias y bueno y es de puta madre que podamos enterarnos de tantas cosas gracias a él bueno después de todo esto vamos a comenzar con el line up de quien se esperaba que estuviera en el top 5 y es bastante interesante de ver adelante en primer lugar tenemos a mou sur un culturista que es bastante completo no es el culturista con la mejor estructura ni tampoco el mayor tamaño pero yo lo veo un culturista bastante completo y que tiene impoluto de punto en el europa pro ya consiguió un buen puesto y se presentó con una condición como digo sublime a mí me gusta mucho pero si está claro que el tamaño y la estructura no es de las mejores pero para mí y tal y como entiendo yo el culturismo es un culturista a tener en cuenta por todo lo completo que es en el segundo lugar tenemos aquí a andrea presti los estoy enumerando no estoy diciendo los puestos del francia pro vale y andrea prestis querido por todos un culturista de envergadura enorme tiene una anchura clavicular bestial unos hombros brutales al igual que la espalda y un muy buen pectoral junto al abdomen y bueno la pierna de perfil bastante buena pero resulta que ese también es uno de sus puntos débiles la pierna y siempre le ha arrastrado el resto de su carrera los brazos tampoco son muy allá aquí tenemos hace o la guerrier un culturista completo pero que yo le veo carente de profundidad sobre todas las poses de frente a mí no me gusta mucho pero luego en las de perfil gana bastante es un culturista tenso que tiene un músculo más lleno que el de presti y que ya ha coincidido con él en numerosos campeonatos aquí en el francia pro veremos también a ver qué es lo que pasa tal y como vienen puntuando es probable que quede por delante de presti aunque la condición de presti va muy bien por último tenemos aquí a samson dauda que sabemos que las cosas de nitidez de saturaciones y su historia con los móviles es ya muy conocida pero yo he visto más profundidad más cortes y me gusta lo que he visto de samson qué pasa aquí se pueden confirmar algunas cosillas y en solitario lo vemos como siempre quizás yo lo veo mayor separación no es un cambio muy grande vamos a ver por qué samson no es alguien que se caracterice por grandes cambios pero si le veo una pedazo de cine ahí un poquito con si es bueno una pedazo un poquito de cine venga va es que soy muy exagerado pero algo de cine y que todavía no está rematado porque sabemos que este campeonato pues un poquito de transición ya que el nivel que tiene referente al resto pues es superior pero en las comparaciones debemos saber qué tan diferente es si me ha gustado más la parte posterior de los isquios que le veo mejor y la espalda también se la veo un poquito mejor en profundidad pero qué es lo que quizás estamos viendo un poquito así que falta puede ser algo de tamaño quizás nos esperábamos un mayor cambio por ejemplo en la espalda en la expansión dorsal no veo un gran cambio pero si veo que los kilos que ha ganado están como más asentados como que tiene más cortes también ha cambiado algunos detalles del posing que le vienen muy bien porque había algunas cosas que le quedaban francamente mal y esta de tríceps pues bueno ya sabemos que la polémica que hay y lo poco que me gustan a mí la diástasis no se ha producido mayor cambio del que tenía ya tiene una diástasis tiene el abdomen bueno como lo tiene no es que sea tampoco para tirar cohetes pero en la de más muscular por fin ha conseguido posarla bien como yo creo que se debería posar la de más muscular ya que en otros años no ha tenido este toque y esa colocación de hombro sobre todo en esta pose que la hace bastante mejor como os digo si analizamos su físico ya en solitario si veo algunas mejoras como he dicho los isquios mayor corte el lumbar también ahí los electores lo podemos ver que están un poquito mejor el glúteo ya se asoman estriaciones que puede ser cosa también de los retoques estos de fotos también puede ser porque esto ya sabéis que el culturismo hay que verlo en vivo desde luego si queremos apreciar detalles no lo que pasa que bueno esto nos da muchas pistas de cómo es y todavía samsung vamos en la de doble bíceps le queda un trecho pero en la de relajado se le ve bastante mejor en cuestión de relieve y de profundidad cosa que me ha sorprendido para bien veo un samsung dauda más hecho creo que más rematado y si mejora la apuesta a punto de aquí al mistero limpia pues va a estar muy interesante verlo y creo que vamos a tener una batalla épica con andrew jacket si se presenta bien aquí por ejemplo en la pose de tristes todavía para mí no termina de rematarla todo se inclina demasiado hacia adelante y a pesar de que tiene muy buen tríceps un tríceps muy grande ese enorme tríceps que tiene pero no tiene tanta separación y eso merma un poquito lo que son las puntuaciones si encima se chepa un poco más mal asunto y aquí esta pose por fin de más muscular ha conseguido colocar bien los hombros y vemos un samsung dauda masivo y aquí si le veo mayor profundidad en lo que es el tráqueo anterior también un poquito mejor en el hombro los cuádriceps con un poquito más de detalle que como repito quizás puedan ser las fotos quizás pero bueno y esta pose de tríceps si a falta de colocarse un poquito mejor yo vamos se la daría por muy válida y como veis tiene un pedazo de tríceps pero esa profundidad en la parte lateral es lo que hace que no tenga muy buena pose porque el tríceps es grandote pero no tiene profundidad no tiene esa separación y aquí en la espalda expansión dorsal yo no le veo tanta mejora en lo que es la espalda pero si en las piernas yo en las piernas si le veo en más profundidad un detalle más cinceado por eso si me gusta lo que he estado viendo pero ahora queda la incógnita pasando a lo que son las comparaciones si nos puede generar un poquito más de dudas está al lado ahí de presti y de mode y si vemos el tamaño si es un tamaño considerablemente más grande pero hace ole guerrier que está la esquina izquierda cuidado que tiene también con mucho tamaño y un glúteo ahí muy cinceado un tríceps muy bueno una pose de tríceps deseo muy buena no así la de presti pero que samson dauda pues si marca diferencia se nota que se va a llevar este campeonato pero ya que estás con una segunda línea del misterio limpia y no tienes esa diferencia tan grande tan pasmosa como debería tener un top 3 del mistero limpia porque hay diferencia y considerable aquí también podremos apreciar que en modo sur pues no tiene ese tamaño ni en broma y más si le ponen al lado a una bestia como samson de 130 kilos es un salvaje y si nos podemos hacer una idea de la condición que puede presentar samson porque al lado de presti que queda bastante por detrás en cuestión de condición presti recordemos que al igual que en el european se ha presentado una condición bastante buena y es que veo la guerrilla el que está ahí en la esquina cuidado lo grande que está el bicho que está muy grande y encima se le está pasando hay un poquito la dilatación y yo creo que como juega en casa y este vídeo lo estoy haciendo antes del veredicto creo que quedará por delante de presti sabemos que si juega en casa en lo que hay en las fotos que he podido recopilar tengo que decir que he pasado unos cuantos filtros porque si no la calidad era horrible pero como os digo nos dan pistas de muchas cosas aquí ceo le guerrier habéis visto que en el vídeo tenía un tamaño que te cagas en el doble bíceps el abdomen muy planillo con la cintura así un poquillo fe y ya samson dauda destaca sobre todo en forma en balance general en tamaño está claro que está un escalón por encima del resto pero como digo al lado de ceo le guerrier que es un turista de segunda línea no le saca tanto tamaño lo vemos o al menos por lo que son las imágenes entonces aquí es donde vienen las dudas habrá perdido tanto tamaño samson dauda todavía esperará a lo que es una apuesta a punto para ir un poco más grande no lo sé pero a mí sí me genera dudas os digo les veo ganancias porque le veo ganancias sobre todo en calidad muscular si veo que ha ganado calidad muscular y tampoco creo que esté tan retenido como otras veces más yo creo que se ha presentado por lo que he estado viendo en los vídeos y en las imágenes en un punto bastante decente pero no me ha sorprendido en cuestión de tamaño como os digo es que estamos viendo hace o la guerrier que está cerca que no es tampoco una barbaridad y una exageración de tamaño referente a los otros y presti aquí en la espalda le da un repasito a samson pero de escándalo tanto el glúteo como espalda y eso que bueno el samson dauda yo creo que uno de los mayores handicaps que tiene desde luego es la espalda porque tiene tanto brazo es tan grande que la espalda le está costando igualar para mí samson tiene dos handicaps muy claros uno es la calidad la profundidad la separación el punto que lo está consiguiendo y eso se conseguirá también con el paso de los años y la espalda porque el posing también lo ha mejorado mucho así que no voy a valorarlo tanto como el pose en sino lo demás yo creo que esos dos puntos débiles son claves para ver en el top del mister olympia a samson y bueno creo que andrew jacket se puede acercar mucho tal y como se ha presentado en el último campeonato que vimos andrew jacket por lo tanto os digo que samson genera ciertas dudas sí porque yo no le veo tan sumamente grande como otras veces le veo con mayor calidad pero no le veo con esa diferencia palmosa y aquí al lado de prestigio incluso al lado del modo sur pues pues tan 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 grande respecto al resto y por favor entenderme se le ve diferencia pero no se le ve tanta diferencia que es lo que yo me refiero las formas de samsung siguen siendo muy bonitas y es un físico muy agradable de ver no nos vamos a engañar vamos a ver qué pasa con samson y quiero que os fijéis bien en este vídeo quiero que me digáis si notáis algo extraño después de ver la resolución porque si yo he visto algo extraño en este vídeo precisamente fue aquí cuando me clarificaron ciertas cosas las imágenes y si hay algo extraño lo habéis notado ya habéis visto algo raro bueno pues ahora os voy a decir yo que veo raro aquí en samson y para ello voy a ir a una imagen lo habéis pillado ya lo habéis visto con esta imagen no venga os lo voy a poner más fácil y yo es que estoy viendo algo aquí bastante diferente al vídeo fijaos bien en sus bíceps con poca movilidad no es capaz de apretar los bien tiene un aspecto raro y aquí en el bíceps izquierdo si podemos notar cierto bultito cierta cosa que no da muy buena impresión por no comentar que samson dauda nunca ha tenido esos picos de bíceps así que bueno ya sabemos aquí lo que pasa con las ayudas locales y estos culturistas que le vamos a hacer pero lo que está claro que al menos agente inflamatorio o alguna cosilla pues está por ahí rondando igual no es algo que me gusta ver pero son cosas que lamentablemente se permiten y bueno ya me conocéis yo no suelo pedir nada pero os comento este contenido los fines de semana el llegar conseguir imágenes bajar de los vídeos analizarlo comentar los fostines o aquel tiene su trabajo y siempre agradeceré vuestro apoyo el que me deis un me gusta una suscripción y sobre todo si necesitáis algo de suplementación deportiva la podéis comprar en más músculo con el código el nota todo junto y ahí yo me llevaré un porcentaje vosotros un descuento y bueno ahí será un win to win o un kick pro quo los vemos en el siguiente vídeo y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo punto com pon mi código el nota que te hará un descuento a mí me dará una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo